Si soy un mal perdedor, es porque me chupa un huevo todo Si soy un mal perdedor, es porque me chupa un huevo todo Si soy un mal perdedor, es porque me chupa un huevo todo Si soy un mal perdedor, es porque me chupa un huevo todo Como fóbicos, fenófilos, así se gritan Tras las dos miedos de manada Gente con miedo de Dios que sientan Gente que no, que no valen nada Como fóbicos, fenófilos, así se gritan Tras las dos miedos de manada Que te conmigo decir lo que piensas, que sé que no, que no valen nada Si soy un mal perdedor es porque me chupa un huevo todo Si soy un mal perdedor es porque me chupa un huevo todo Si soy un mal perdedor es porque me chupa un huevo todo Si soy un mal perdedor es porque me chupa un huevo todo Me chupa un huevo todo Me chupa un huevo todo Me estupa huevos todo Me estupa huevos todo